Hola, bienvenidos a este espacio de difusión del cine de cortometraje. Se dice que la esencia del cine es el movimiento. El movimiento de las imágenes, el movimiento de la historia, el movimiento de las emociones. La película que tenemos el día de hoy muestra la aridez de un acto oficial desde una perspectiva inusual. La de un hombre que bajo el sol que calienta, la multitud que lo rodea y los discursos oficiales se puede mover pero no debe hacerlo. Esto es Corto y queda. Ya comenzamos. Cortometraje Firmes Dirección, guión y edición Jordi Capó Producción Gabriela Rubalcaba Fotografía, Heriberto Acosta Dirección de arte, Jeffrey Pérez Diseño sonoro, Odín Acosta Música, Kenji Kishi Con las actuaciones de Meño Herrera y Jesús Hernández Duración, 10 minutos Jordi Capó es egresado de la licenciatura en artes audiovisuales, maestro en estudios cinematográficos, realizador, independiente y colega en estas labores de la enseñanza del cine. Jordi, bienvenido a este programa Corto y queda. Hola Guillermo, ¿qué tal? Jordi, de todas las anécdotas que nos han comentado aquí en el programa sobre cómo nació la idea de un cortometraje, que me parece que en el caso de Firmes es un caso muy especial. ¿Tú nos puedes comentar cómo fue que se te ocurrió Firmes? Pues fue un día que estaba en medio del tráfico de esta ciudad de Guadalajara bajo el sol y pues no había movimiento, entonces andaba un poco desesperado, pero luego pensé cómo se sentiría un soldado o alguien que no podría moverse, cómo se arreglaría esa situación, cómo leería en ese caso. De ahí nace la sensación. Esa es la idea. Es que te decía que es especial porque normalmente surge de una imagen, surge de un cuento que se lee y dentro del cuento se encuentra una idea, pero de las emociones o de la sensación misma, eso es a veces muy difícil de construir una historia alrededor de algo tan personal, tan íntimo. Pues esa fue la idea inicial, obviamente después tienes que transformarla. ¿Imediatamente pensaste en el soldado? Sí, sí, fue un soldado y después se le dio forma a la historia, pero sí, inmediatamente fue el soldado. ¿Qué fue lo primero que escribiste del corto? No recuerdo en ese momento, pero fueron, o sea, poco a poco fueron saliendo las situaciones en las que estaba el soldado, como el mosquito, el caso de que se le va a resbalar el arma, un factor ahí que se acerca, como el indigente, o sea, detallitos, o sea, que finalmente son cosas muy pequeñas, pero eso fue lo que me atrajo a la idea de que a través de detalles, de cosas muy, que pudieran pasar, pudieran ser insignificantes para otras personas, pero para este soldado iba, o sea, lo podíamos magnificar y crear tensión de esas cosas pequeñas. Sí, ese es otro elemento interesante de FIRMES, como vas creando tensión a partir de pequeñas, de minucias, de acciones que básicamente no son acciones, ¿no? Sí, ese es otro reto de cómo crear drama con una situación, con un personaje que no se mueve durante todo el cortometraje, no se mueve y no puede hablar, entonces eso fue un reto, pero un reto muy interesante. Jordi, ¿cuántas versiones del guión hiciste? Pocas en realidad, era un guión muy sencillo, creo que era de, o sea, el corto dura 10 minutos, pero el guión era de algo así de como 3 cuartillas, y, o sea, era una idea muy escueta, porque las acciones, o sea, son pocas, pero como se iba a, o sea, sabía que se iba a extender la duración, porque nos íbamos a, íbamos a ahondar sobre las acciones, sobre los sentimientos, sobre la atmósfera, no tanto en, este, en diálogos o en acciones. Jordi, para ti como director, el guión en este caso fue solo entonces una especie de boceto, que no planteaba del todo la historia. Estaban todos los momentos, pero no estaba 100% como se iban a desarrollar. Después del guión se elaboró una especie de maqueta con fotos, entonces, y esas fotos fueron muy importantes en el aspecto, en el, en el, en cómo se iba a ver el cortometraje, porque, este, me interesaba mucho el aspecto visual en este, en este cortometraje. Entonces, además del guión escrito, ¿cuántas versiones del guión hiciste? De verdad, ha sido unas 4 o 5 quizás. Además de eso, tuviste que preparar precisamente esta maqueta, es decir, mucho más visual. Exactamente, o sea, hay cosas, ciertas cosas que uno no puede expresar con palabras, entonces la maqueta ayudó mucho en, 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 bueno, primero en explicarle a uno cómo, cómo iban a, entender hacia, hacia uno mismo cómo iba a llevarse a cabo el cortometraje y también para explicarle a, a los compañeros que iban a, a trabajar contigo, que al mismo tiempo fue una especie de investigación, ¿verdad? Exactamente. Jordi, pues se nos acabó el tiempo de este bloque, vamos a ir a una pausa y ahora volvemos. ¡Suscríbete al canal!